¡Y es mano! ¡Ey peluquito! ¡Ay, yo vivo cantándole al amor! ¡Uy, uy, vayá! ¡Chau, vayá! ¡Chau, vayá! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Es valería quien te canta! ¡Y es mano! ¡No me eras lo que parecía! ¡No, no, no! ¡Ya te he perdonado un pece! ¡Para que no te trates con más ninguna! ¡Es especial! ¡Y por mala odio te castiga! ¡Ah! ¡Si vuelves a mi hijo! ¡Que no, que no, que no! ¡Por qué no te perdonaré jamás, jamás! ¡Porque ya me cansaré de tus mares! ¡Cambia el número pa' que no llames! ¡Paga el precio, el precio! ¡Por tu amor, por tu amor, por tu amor, hasta con mi familia me dié! ¡Por tu amor, y ni para el amor, esto de ello me va a caer! ¡Traicionera! ¡Tú, tú vas pa' afuera! ¡Que yo tengo otra nena! ¡Sí, pa' que te duela! ¡Chao, cha! ¡Traicionera! ¡Tú, tú vas pa' afuera! ¡Que yo tengo otra nena! ¡Sí, pa' que te duela! ¡Chao, cha! ¡Falso, falso, falso, no vuelvas a buscarme! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¿Por qué no vas a encontrarme? ¡Si vuelves te digo que no, que no, que no! ¡Por qué no te perdonaré jamás! ¡Por qué ya me cansé de tus males, cambia el número pa' que no llames! ¡Paga el precio, precio, por tu amor! ¡Por tu amor, por tu amor, hasta con mi familia me dié! ¡Por tu amor, y ni para el amor, esto de ello me va a caer! ¡Traicionera! ¡Tú, tú vas pa' afuera! ¡Y yo tengo otra nena! ¡Sí, pa' que te duela! ¡Traicionera! ¡Tú, tú vas pa' afuera! ¡Sí, pa' que te duela! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eres malo! ¡Regresate ya! ¡Que vienes a buscar! ¡Yo te digo chao, 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 chao! ¡Vete pa' otro lado, lo, 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 lo! ¡Regresate ya! ¡Que vienes a buscar! ¡Yo te digo chao, 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 chao! ¡Vete pa' otro lado, lo, 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 lo! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Tú, tú vas pa' afuera! ¡Y yo tengo otra nena! ¡Sí, pa' que te duela! ¡Sí, pa' que te duela! ¡Ja, ja, ja! ¡Traicionera!